Hola amigos de autodeprimad.com Hoy con ustedes tenemos una gran primicia, una revelación muy importante que se hizo en el salón del automóvil de Bogotá y es la nueva generación de la Chevrolet Captiva que están viendo en este momento un vehículo completamente renovado esto de verdad que es una verdadera primicia porque no se había presentado antes en ningún lugar del mundo y como pueden ver pues tenemos unos rasgos completamente diferentes a lo que Chevrolet venía acostumbrados en los últimos modelos de la marca aunque tenemos que reconocer que estas luces LED y esta frente o esta trompa si es muy similar a la nueva generación de la Blazer, mucho más agresiva, mucho más atractiva nos llamó mucho la atención este modelo que fuera elegido para presentarse acá en el Auto Show de Bogotá vamos a mostrarles rápidamente algunos rasgos la parrilla típica de Chevrolet, unas luces muy modernas y llamativas tenemos unos rines que son similares a algunos modelos como por ejemplo la Chevrolet Equinox que ya vimos el año pasado que llegó a Colombia lateralmente tenemos una figura muy diferente con unos rasgos acá muy característicos en la parte de atrás Chevrolet asegura que este vehículo va a llegar con homologación para 5 y 7 pasajeros también hay algo muy importante y es el nuevo diseño de las luces esta versión que trajeron de exhibición al Salón del Automóvel de Bogotá es la versión Premier vamos a mostrarles acá de una vez por ejemplo cómo es el baúl tenemos muy buen acceso la tapa no sabemos características ni especificaciones porque este es un modelo de exhibición ahí tenemos la llanta de repuesto con un ring temporal muy buen espacio ahí supuestamente iría otra fila de asientos para poder incluir a 7 pasajeros y algo muy interesante es que como pueden ver los stops van incluidos en la cajuela si yo abro la puerta no me quedan los stops que eso es algo que se está empezando a emplear en algunos diseños de algunos vehículos vamos a cerrarla para que la pueden ver la verdad es que esto es una gran primicia que les llevamos a todos ustedes la nueva generación de la Chevrolet Captiva que fue develada aquí en el Auto Show de Bogotá en noviembre de 2018 los voy a invitar para que veamos el interior del vehículo aquí encontramos un volante muy deportivo forrado en cuero tenemos plásticos blandos en combinación con plásticos duros estos que se ven cremas también son plásticos blandos tanto en la consola central como en las puertas esta es la versión más equipada así que tenemos sillas eléctricas vidrios eléctricos bueno en fin techo corredizo hay una pantalla flotante que no sabemos el tamaño ni las capacidades de ella y en esta parte central pues hay unos botones de diseño muy similares a los vehículos deportivos de Chevrolet algo muy curioso es que tenemos una caja mecánica ¿por qué curioso? porque en este tipo de segmento ya no es muy común la caja mecánica sino la caja automática cojinería en cuero realmente se ve muy cómoda y algo que me sorprende les voy a mostrar es que en la parte de atrás tenemos muy buen acceso y tenemos un piso completamente plano no tenemos túnel de transmisión así que las personas que queden ubicadas tanto en las sillas laterales como en el centro van a quedar muy bien ubicadas tenemos apoyadorazos con portavasos un buen diseño de los cabeceros y la verdad muy buena distancia esta que está configurada para cinco pasajeros la verdad es que queda uno supremamente cómodo no sé cómo sería la tercera fila de asientos que Chevrolet asegura va a tener en un futuro en este modelo el techo corredizo es doble es importante aclarar que la nueva generación de la captiva proviene de la alianza Zike GM Wooly que en China se llama Bojong 530 trae un motor turbo alimentado de 1.5 litros acoplado a una transmisión manual o automática de seis velocidades los dejamos por ahora con esta gran primicia espero nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales y si les gustó este video no olviden darle like suscribirse y compartirlo en los diferentes canales de redes sociales nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!